Es muy común observar en proyectos muy bien planificados que luego la realidad es totalmente distinta. Por esta razón, llevar el control de las desviaciones para poder tomar decisiones preventivas o correctivas a tiempo es fundamental. El método del valor ganado es uno de los métodos más difundidos en instituciones privadas y gubernamentales, sobre todo en Japón y en Estados Unidos. Este método permite llevar indicadores para medir el estado del proyecto y proyectarlo el mismo hacia el futuro. El curso de control de proyectos te permitirá conocer las bases teóricas y prácticas de la metodología de la gestión del valor ganado. Y a través de un juego de simulación que simula este método, podrás conocer sus conceptos y sus elementos fundamentales. Este curso está pensado para capacitar a responsables de la conducción y la ejecución de proyectos, así como también para aquellos que quieran incrementar sus conocimientos sobre los procesos de planificación y control de proyectos. Gerentes, líderes de proyectos, consultores, ingenieros y técnicos. Durante muchos años dirigí equipos de trabajo en proyectos relacionados con el ámbito de las tecnologías. Después incursioné en otras disciplinas, siempre dirigiendo equipos de trabajo para los proyectos. A lo largo de todos estos años viví con preocupación y a veces con pánico el hecho de que los proyectos se nos escaparan de las manos. Así fue que estudié y me certifiqué en las mejores prácticas y técnicas que propone el PMI. Hoy quiero conjugar todas estas experiencias con mi pasión por la docencia para brindar capacitaciones que me permitan transmitir todos estos conocimientos. Gracias.